Sea S el conjunto de vectores en R3, cuyo tercer componente es 1, lo que significa que todos los vectores del subconjunto S tienen la forma V1, V21 o V1 y V2 son números reales. Sabemos que R3 es un espacio vectorial. También sabemos que S es un subconjunto de R3. Nuestro objetivo aquí es determinar si el subconjunto S es un subespacio, que es un subconjunto de un espacio vectorial que satisface los axiomas subespaciales que se muestran a continuación. Para esta pregunta, se nos pide que verifiques todo lo siguiente que es cierto. La primera S se cierra con adición vectorial para comprobarlo. Necesitamos para sumar dos vectores cualesquiera, y el subconjunto S y ver si el sum también está en el subconjunto S. Dejemos que el primer factor sea el vector U con los componentes U1, U2, 1. Y luego más vector V con componentes V1, V2, 1. Observe que ambos vectores están en el subconjunto S porque están en R3 y tienen un tercer componente de 1. Y ahora encontramos la suma donde el primer componente es U1 más V1. El segundo componente es U2 más V2. El tercer componente es 1 más 1, que son 2. Observe como la suma no está en el subconjunto S porque el tercer componente no es 1, es 2, lo que significa que S no está cerrada bajo adición vectorial. No marcamos la primera casilla. Y como falló este axioma, también sabemos que el subconjunto S no va a ser un subespacio para R3. Pero también vamos a ver si S está cerrado en multiplicación escalar. Dejemos que H sea el escalador. Así que tenemos a veces cualquier vector en el subconjunto S. Usemos el vector con componentes U1, U2, 1, multiplicando. El primer componente es A por U1. El segundo componente es A por U2. Y el tercer componente es A por 1, que es A. Observe que el resultado aquí solo estará en el subconjunto S cuando A sea igual a 1, pero A puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el subconjunto S no se cierra bajo multiplicación escalar. Así que en este caso, no seleccione ninguna de las opciones anteriores. Quiero mencionar que hay una tercera prueba para probar un subespacio, y ese es el subconjunto D. Contienen el vector 0. Bueno, el curso vectorial 0 en R3 sería el vector 000. Tampoco está en el subconjunto S porque el tercer componente no es 1. Espero que esto te haya resultado útil.